Venimos a probar estos nuevos rifles marca RETAI Turco 135X, muy buenos vienen en calibre 5.5 y 4.5, el 5.5 tiene una velocidad de 950 pies por segundo, trae miras truglock, seguro de gatillo y también seguro de cañón, que no sube si le quitamos el seguro, en esta promoción que tenemos de estos rifles que son muy pocos, solo tenemos 60 unidades, tenemos en 4.5 y en 5.5, incluye en la promoción que vamos a tener es una mira telescópica, una caja de balines, de la marca Orbea, que es la marca que nosotros representamos aquí en Guatemala, e incluye una funda camo para mira telescópica. Otra cosa que les quería explicar de este rifle es que tiene una culata ajustable, depende la cara de cada quien y lo más importante las miras abiertas que son miras truglock, podemos observar son miras ideales para tirar de noche. Tiene riel picatino, ya sea que no quieran ponerle una mira telescópica pudieron ponerle un toco o cualquier otra cosa, una linterna. También les ofrecemos nuestra línea de balines Orbea, tenemos el balín diamante, que es el con punta plomo, tenemos el diamante cobreado, que es el balín normal con punta, tenemos el expansivo cobreado y el expansivo plomo. También tenemos el chato, que en esta ocasión lo tenemos aquí y vienen varios modelos de balines nuevos más, muy pronto los tendremos disponibles en Guatemala. Ahora vamos a hacer una prueba de tiro, para que miren el funcionamiento de este rifle y los balines lo precisos que son. Vamos a usar el balín punta plomo, tiene su seguro aquí y ahí está listo para disparar. Se le quita el seguro. Hijo ¿Suscríbete al canal? ¿Sabes? ¡Sí! ¡No!